Estamos en la Galería Policroma, aquí en Pinta. Mi nombre es Paula Huilas y soy la directora de la Galería Policroma. Es una galería joven que queda en Medellín. Llevamos un año ya de existir y estamos en Colombia. En este momento estamos en la Feria Pinta con tres artistas y el interés que teníamos en traer el trabajo de ellas es, en primer lugar, que fueran artistas mujeres, en segundo lugar, que fueran artistas colombianas y en tercer lugar, el trabajo de todas ellas tiene que ver con la relación del ser humano con la naturaleza. Entonces, gracias. Gracias a ustedes.